Maruja nació en San Pablo, Brasil, pero a los pocos meses viajó a Argentina junto a su familia en los años 30. Su madre Magdalena Rosario Garrido y su hermano Agustín y obtuvo la nacionalidad. Su verdadero nombre era María Miterloy Hernández, cuyo segundo nombre se originó por error tras ser anotada en el registro civil por su madre, Magdalena. La mujer no entendió lo que ella le dijo, ya que ésta era fanática de la actriz Mirna Loy, y al confundirse quedó registrada como Miterloy. En España las Marías son también llamadas Maruja o Marujita, y de ahí su nombre artístico. Se crió en el acogedor y pintoresco barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires, barrio donde comenzó a hacer sus primeras armas en el terreno del arte. Montes fue desde muy joven una talentosa bailarina y cantante que supo desempeñarse dentro y fuera del escenario argentino. Comenzó su carrera artística como cantante del género español en radio y luego en el teatro Avenida. Pero por su impactante figura la convirtieron en la primera vedette del teatro. Además viajó a muchos países donde adquirió simpatía con personajes extranjeros como Jules Briner y Brigitte Bardot. En Argentina fue una gran admiradora de Mecha Ortiz y de Tita Merelo. En Argentina fue una gran admiradora de Mecha Ortiz y de Tita Merelo.